¿Cómo está tu ánimo? ¡Ya me se mueve el ánimo! En Al Son de la Vida, nuestro ánimo está siempre arriba. Contáguate con el show televisivo más ocurrente de la televisión usuluteca. El árbol más grande se cae en los mangos. Este dicho no existe, bárbaro. Impresionante. Este programa es familiar. Al Son de la Vida, lunes a viernes, solo por Televisión Usuluteca.